Los pedazos de tierra sólida tienen varias fisuras internamente y es por donde mucha de esta roca fundida pues se escapa del centro de la tierra y en algunos casos va formando volcanes. En el caso de Guatemala pues y en el caso de Atitlán, del lago de Atitlán, resulta ser que dos grandes pedazos de tierra, dos placas tectónicas se juntan y en este caso pues una que está en el lado del océano pacífico se mete debajo de la que está formando esta parte del territorio nacional que es el Atitlán no guatemalteco y esto genera entonces que se vaya saliendo buscando fisuras por donde salir y va formando volcanes. Como ustedes pueden ver ya se mencionaron los diferentes volcanes que están a la orilla del lago. Pero en épocas muy antiguas pues esta cuenca o este espacio era una gran fisura y fue formando un gran volcán. Muy efusivo, muy activo al estilo del volcán de fuego. Solo que por su gran actividad y en etapas formativas de la tierra, eso generó que el volcán fuera muy grande y muy activo, muy peligroso. Llegando entonces a, por lo menos aquí hay tres volcanes juntos, muy próximos. En el caso del volcán de fuego también hay otros cuatro volcanes juntos. Entonces esas son áreas en las cuales la actividad volcánica es muy fuerte y resulta que en este caso pues solo un gran volcán concentraba toda la actividad geológica de la tierra. Y eso hizo que llegara un momento en que ya la capacidad de escape fuera limitada y provocó entonces que se estallara el volcán y hiciera una gran explosión. Y no es el único caso, ha habido más recientemente a mediados del siglo XIX una gran explosión de un volcán que se llamó Krakatoa en el sudeste asiático. Pues algo parecido sucedió acá, que estalló el volcán y provocó entonces esta gran depresión que poco a poco fue llenándose de agua y formando el lago. Entonces podemos ver por qué entonces hay montañas muy altas y también hay paredones que se miran ahí alrededor del lago debido a los resultados de esta explosión. Entonces este lago se conoce de, es de origen volcánico tectónico y también es un lago de montaña que se llenó de agua derivada de la montaña, ¿verdad? No de otro tipo, ¿verdad? Entonces por eso las aguas del lago pues son transparentes, son cristalinas, son más puras que lagos que son de abajo, estilo de Amatitlán o estilo del lago de Izabal, que esas son en tierras planas, en tierras bajas. En cambio este es un lago de montaña, un lago elevado a 1500 metros sobre el nivel del mar. Ese es el origen de este volcán. Entonces este volcán, perdón, este lago guarda muchos secretos. Uno de ellos es que antes no estaba tan lleno como está ahora porque tenía varios lugares en los que se salía el agua, se drenaba el agua del lago hacia la costa del Pacífico. Pero conforme fueron creciendo los otros volcanes, fueron tapando esas salidas, esos drenajes y entonces se fue llenando y elevando los niveles del agua. Esto provocó que la explosión dejara entonces algunos pedazos que sobresalían y que constituyeron islas dentro del lago. Gracias por ver el video.